Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca tiene avanzado el fichaje del argentino Tomás Belmonte. La plantilla del Toluca seguirá sumando jugadores. Los Diablos está cerca de cerrar el fichaje del mediocampista Tomás Belmonte, quien milita en la anus de la Superliga Argentina y quien se perfila para convertirse en refuerzo del equipo dirigido por Nacho Ambriz. En Argentina revelaron que la directiva de Toluca lanzó una oferta a Lanús para que obtener un porcentaje alto de la carta del jugador y así poder traerlo a la Liga MX como refuerzo para esta apertura 2023. De acuerdo con TYC Sports de Argentina, ambas directivas tienen un acuerdo por el futbolista de 25 años y solo es cuestión de horas para que pueda cerrarse el tratado y que el jugador pueda hacer sus maletas para viajar a México a realizar exámenes médicos y físicos. Tomás Belmonte es un mediocampista que ha disputado 21 partidos esta temporada en Argentina, además de que ha saltado como capitán de Lanús en varios de esos juegos. Hasta el momento suma dos goles, uno ante Huracán y el más reciente ante Banfield en el empate 2 a 2 celebrado este 16 de julio. Sin conocerse aún el monto exacto y a la espera de la confirmación oficial, el único dato acerca de la transferencia es que el elenco mexicano comprará el 80% del pase del futbolista que marcó el empate 1 a 1 para su equipo el último fin de semana. Por otro lado, Toluca apeló la expulsión de Maximiliano Araujo ante la Comisión Disciplinaria. Toluca ha presentado una apelación ante la Comisión Disciplinaria en relación a la expulsión del jugador Maximiliano Javier Araujo Vilches durante el partido del pasado domingo en contra de los bravos de Juárez. El extremo derecho de los Diablos Rojos vio la roja en el minuto 28 del partido de la jornada 3 del torneo Apertura 2023 enfrentando a los clubes Toluca y FC Juárez. Ahora el club está buscando evitar la sanción. La Comisión Disciplinaria, encargada de la supervisión y aplicación de las normativas en el fútbol mexicano, ha confirmado la recepción de la solicitud de investigación presentada por el Toluca. En cumplimiento de sus funciones, se encuentra actualmente realizando un análisis exhaustivo de las pruebas y documentos proporcionados por el club. Una vez finalizado este proceso de análisis y evaluación de las pruebas, la Comisión Disciplinaria emitirá la resolución correspondiente en relación a la apelación presentada por el Toluca. Esta resolución determinará si la expulsión de Maximiliano Javier Araujo Vilche se mantiene o se revoca. El Toluca busca con esta apelación revertir la sanción impuesta a su jugador y espera una respuesta favorable por parte de la Comisión Disciplinaria. Afortunadamente para el jugador y el equipo la respuesta puede tardar pues la Liga MX se detendrá un mes por la Leeds Cup. Por la acción antes mencionada, el fin de semana pasado, algunos integrantes de la directiva roja no ocultaron su molestia, a tal grado que, de manera directa, en el vestuario de los silbantes encararon al cuerpo arbitral. Por último, Pedro Raúl, el delantero de Brasil que está por firmar con Toluca FC. Según diversos reportes periodísticos, el delantero brasileño del Vasco da Gama, Pedro Raúl, estaría volando con rumbo a México para firmar formalmente su contrato con los Diablos Rojos del Toluca. El delantero, que formó parte de la preguista de la selección de Brasil previa al Mundial de Qatar, podría ser el fichaje bomba del verano en el fútbol mexicano. El delantero de 26 años de edad y 1.93m de estatura marcó 19 goles la temporada pasada con el Vasco da Gama, atrayendo la atención de múltiples clubes internacionales. No obstante que finalmente una oferta de 5 millones de los Diablos Rojos habría permitido llegar a un acuerdo, por lo que el equipo dirigido por Ignacio Ambriz estaría comprando al delantero de forma definitiva y con contrato hasta 2027. El técnico del Vasco da Gama ya confirmó la salida de quien había sido el mejor goleador del equipo la temporada pasada, por lo que se espera que en próximas horas el club mexiquense haga oficial la contratación.